¿Hay una urgencia? Ya bueno, también viene contemplado. O sea, ¿hay una urgencia? ¿Hay una emergencia? ¿Qué hago? Es buena pregunta. Y lo dicen a los comandantes de combate de incendio, me lo dices a mí. Es buena pregunta. El AST lo contempla. Y tú conoces, digo, nos gana, en esa parte nos gana la parte humana sentimental. Lo visceral, le llamamos, ¿no? Nos gana lo visceral. Y actuamos. Pero si somos administradores reales de riesgo, tú lo sabes, sí vas a actuar enseguida, pero primero tienes que analizar. No le vas a entrar a los toros sin haber analizado. Entonces, primero tienes que analizar, aunque sea rápido, pero tienes que analizar antes de entrar. Y mientras tú analizas, dice el sistema que hay alguien que siempre está de administrativo, que te pueda apoyar. Y ya acá en el grupo puede ir mejorando, ¿no? El AST en ese momento es una herramienta de campo que va a estar sucia, que va a estar manchada, que va a estar... Pues es que es campo. Entonces, ahí va a estar. Pero sí se tiene que hacer. Y lo dice, y en las auditorías que ahorita están yendo, lo comentaron, precisamente. Qué bueno que lo comentaron. Y sí se va. Y queremos, cuando ya vengan las investigaciones del incidente, accidente que haya sucedido, veamos un ACT, pues, sucio. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces dijeron, ah, oye, pero lo mismo, ¿cómo? Pero estoy trabajando, estoy haciendo, sí, 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 sí. Sí, haz lo que tengas que hacer. Pero también la situación. Sí. Sí.